¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Tengo una historia que contarles Y es que fue de paseo a la feria friki Con la intención de comprar cosas para probar Entre las cosas que encontré Están estas cosas Uno se arma Y creo que es dulce, no sé si es dulce o salado No sé si sabe a lo que sale acá Y las otras cosas son Este masticable que creo que se te hace Que se te arrugue la cara Voy a tratar de comer mucho para ver cuánto se me arruga la cara a mí Y esta hueá que es Son unos chips de verduritas Lo muy importante que tengo Es esta tecnología de punta Que básicamente Bienvenidos sean todos a las manos de Capri ¿Cómo están? Espero disfruten De esta mano No quiero dar tanto cringe Hola amigos Lo que voy a hacer hoy día es Esta hueá de acá Que básicamente voy a cocinar a mi hermano Porque tenemos la misma cara A la verga Y Capri va a estar como gorda Como gorda Probando las otras hueás Pero esta cámara es especialmente para armar Esto Con nuestra Agua Porque se hace con agua Con nuestro mensaje feliz del día Para no matarnos Miren Hoy es un buen día Para sonreír Es el agua El agua que necesitamos El día de hoy Y muchas gracias Dedo por la increíble presentación Voy a comenzar Con esta caja De acá Que la titulé Como Comida de niño chino Porque Bueno Comida de niño No sé si chino Porque Todo lo puede comer alguien De cualquier parte del mundo Pero básicamente es comida de niño Porque No es donita No es sushito No es hamburguesita No es hot dog No es ni mierda O sea Simplemente es un plato con comida Que básicamente tiene Arroz Papitas Frituras Arvejas Omelette Y carnita Y aquí están las Instrucciones Que no se entiende ni mierda Pero por ahí Me dijeron que Guiándote por los dibujos Ibas a triunfar De manera muy sencilla Y estas dos otras weas Que en realidad Como que son muy extra Y no sé en qué espacio poner La voy a probar al final Pero también estoy probando Esta otra mierda Me aconsejaron Abrir la caja De la parte que dice Abrir Miren que Ah Dentro de la caja Nos encontramos con Wow Con esta wea Que es El plato Que tenemos que cortar Para que sea nuestro plato Para servir Y Distintas instrucciones Ah Miren Aquí lo que hacemos Es tener Tenemos una tabla Una pequeña tabla Para picar Porque también La comida miniatura Es básicamente Que es que nosotros Nos adentremos Al mundo miniatura Vale verga Si nosotros hacemos Esta mierda De mala gana La vamos a hacer Con toda la gana Del mundo Los quiero Con una carita feliz En el puto chat Carita feliz también Abajo en los comentarios Carita feliz Que indique Que estamos sumergidos En el mundo miniatura Siendo felices Y preparando las cosas De manera miniatura Felizmente Oh Miren estas banderas Llenas de calidad Por favor Un aplauso Oh Miren esto man Estas son Calidad de banderas Estoy tan comprometida Con el mundo miniatura Con el mundo miniatura Que siento que Una de las banderas Fue un poco abierta Listo Esto Es exactamente El sinónimo De calidad Y ahora vamos a cortar La cajita Aquí nuestras instrucciones Nos indican Que tenemos que cortar Esto Y esto Ahí va Listo Tenemos nuestro Camarón Nuestro 100% De compromiso Se puede ver O sea Ven en un streamer Dedicada Y esta misma streamer Dedicada Trajo un vaso De la cocina Con mi agua No sé que no necesito Tanta agua Pero esta agua También me la voy a beber Porque me dio muchas veces Entonces primero Lo que vamos a hacer Es el huevito Aquí a nuestro huevito Le echamos Tres De agua Y Todo esto Ok Una Dos Tres Y Empezamos a revolver Y ahora vienen las papas Las papas son el color verde Y las vamos a comenzar A colocar En el cuadrado papa Que es este de aquí Este nos dice que Necesitamos Una porción Nomás de agua Ahí va Solo Una porción Creo que necesito Un poquitito Más de agua Yo siento ¡Ahhh! Quiero alterarlo Quiero alterarlo Quiero alterarlo Wait ¿Altero la receta o no? Dale Sí 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 Es hora de agregarle A la chef mint Y alterar un pocaso Un pocaso Más la receta No No la voy a echar Una entera La voy a echar La mitad Y un poquito más Miren Qué compromiso Están quedando muy buenas Las papas Dirían a agradecer Que una streamer Una 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 Solamente una En la En la vida Tenga este nivel De compromiso Y calidad En cada una De sus transmisiones Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a nuestra Tabla de picar Ahora Como no tengo Vamos a tener que cortar Con esto No miren ¿Saben qué? Como tengo un compromiso Tan grande Con el video Entonces con otro clip Lo que voy a hacer Va a ser cortar Nuestra papa Y lo vamos a usar Como un cuchillito Y cortamos Man Esto parece Una Papa frita Recién sacada Del freidor Amigos Recién Recién Sacada De su freidor Permiso Miren Nada más Esas Papovich Es que no Es que miren Nada más Estas Papovich Hay logros Que yo he tenido En la vida Y entre todos Ellos Están Estas Papovich Que se ven Riquísimas Riquis Riquis A verga Mi tabla Lo siento El dibujito Me indica Que mi omelette Primero Además de tener Una cara feliz Tiene Arvejas Que rico Omelette Miren Nada más Ese omelette Va aquí De frente Y antes Y antes de cerrarlo Obviamente Vamos a ponerle Sus Bolas Voy a poner las bolas En la tabla ¿Saben qué? Puta mierda Se me cayeron mis bolas Puta Concha Teta Culo Conche Su madre Cuanto Compromiso Capri Lo sé Lo sé Lo sé Amigos Se abre Ahí está Ahí va Oh Miren esto Su nivel De realidad Es increíble Siguiente Siguiente Esto no para Miren Ahora vamos a agregar La roja Que creo que es Ah El shrimp Que es este Que está aquí Y a ese shrimp Le vamos a poner Una Va con una de agüita Uy 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 Miren 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 Cómo se moja El shrimp Amigos Miren nada más Cómo se moja Este shrimp Lo agarro a la verga Y Comienzo A hacer El shrimp Se ve rico Se ve rico Se ve rico Se ve rico Bueno aquí quedó Nuestro shrimp Miren Cuánta calidad Ahora Lo que tengo que hacer Es el arroz El arroz Es esto Y necesita Dos De agua Uno Dos Compromiso Miren ese arroz Wow Miren nada más Este arroz Es que esto Es muy arroz O sea Cómo mierdas En los chinos Para que esto Se vea tan arroz Oh 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 Pero valió Completamente La pena O sea Valió Completamente Milmente La pena Man Amigos Amigos Lo estoy logrando Lo estoy logrando Vamos a continuar Con el Capsup Y el Capsup Creo que se hace Dentro de su propia Bolsa ¿Cuánto de agua Tiene el Capsup? Dos Dos de agua Tiene el Capsup Uno Dos Se me escapó Por atrás Así que Voy a echarle Un poquitito Más Casi nada Ahí Y ahora Nuestro Capsup Lo vamos a guardar Para que más cere ahí Tranquilen Lo dejo aquí Y ahora vamos a hacer Nuestras bolas Acá Esta es nuestra carnita Nuestra carnita Necesita solo Una Mi carne Necesita una Nomás Una La carne huele A chocolate Hardcore Y ahora Ya que tenemos Nuestras dos bolardas Ahí de carne Esperando que sean Devoradas por Carby Lo que hacemos es Abrir una esquinilla Que la esquinilla Tiene como polvo igual Y Y le cae el polvo Del ketchup Ah Pero no Miren Ahí va Ahí va Esa es la que va Y ahora esto se supone Que lo revuelvo así Para mojar En Oh Ocho El ketchup No sé a qué huele Pero Carne uno Ahí va No cae Y la otra carnita Ring dos Ahora Voy a proceder Con mi otra pinza Que tengo otra pinza Y voy a tratar De imitar la cara De manera exacta Complejamente Exacta A lo que es La huele A ver Donde mierda está El ojo Ahí está El ojo Un ojo acá No 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 Puta mierda Mi omelette está llorando Por dentro Me quedó bien bonito Estoy muy orgullosa de mí Espero ustedes también Lo estén Lo que tengo que hacer Es ponerle Esto Y aquí Cuatro De agua Uno Dos Tres Cuatro Y ahora ¿Cómo dice que lo hagamos? Primero empanizamos Porque creo que esta es la parte épica Donde freímos nuestro Shrimp Y lo empanizo Ahí lo voy a agarrar Bien agarrado Y ahí vamos Lo mejor de esto Este ASMR Es que es Perros free Libre de perros Por favor Por favor Por favor Por favor Yo quiero Nomás Un Puto aplauso De mierda Porque esto Es una maravilla O sea Miren Que prolijo Que está Solo este cuadro O sea Ignoren Todo Lo que está Alrededor Y vean Lo prolijo Y lindo Que se ve O sea Por favor Ignoren Todo Rafik Si me ayudas Con la edición Por favor Para que ignoren Todo Excepto Esto Voy a necesitar Pararme Ahí está Ahí está Rafik Me ayudas Con la edición A tapar Todo el desastre Y solo mostrar El plato Mira Que hermosura Que bello Dios mío Ponle Decoraciones Quiero decoraciones Aquí Porque Esto Solo son adornos Para decorar Lo hermoso Que es este Plato Principal Que apetistoso Se ve La reputa Madre O sea Este es mi mayor Logro de la vida Quiero que lo sepan Quiero que lo vean Y lo aprecien Que rico Que se ve La puta mierda Que rico Que se ve Ah Wey Las banderas Nadie se acordó De las puta Banderas De mierda Perfecto Ahora si Nuevamente El plano General Con Todo cerrado Miren esas banderas Épicas Épicas Banderas Cuál estilo Le dan En el plano General A mi querida A mi querido Plato De niños Una vez Todo limpio Y todo Terminado Lo que terminamos En este Precioso Plato Y como plus Antes de probar El final El resultado final Quisiera probar Estas dos cosas Que también aproveché De comprar En la feria Freaky Que son Estos snacks De verduras Junto A esta hueá Que se supone Que se te hace Que se te arrugue La La boca O sea La cara Porque la boca Pica ¿Ok? Es esta hueá Larga La debe ex Y se supone Lo voy a probar de primero No como hace como 4 horas Así que estoy muerta de hambre Yo creo que voy a hacer El gran desafío De hacerlo Lulo Y comérmelo Creo que está muy grande ¿Le doy así O lo parto? ¿Qué dicen chat? Ustedes decían Así de one Ok Entero ¿Le gusta entero o bebes? ¿Le gusta entero? Si le gusta así A mi también Fácil Fácil No se me arrugó nada Sigo igual de hermosa ¿Cuántas calorías tenía eso? No sé Pero No me gustó mucho La debe de que No Bueno yo le pongo Un 3 de 10 En sabor En masticación Tipo textura De De masticable Y me hizo arrugar Como me prometió No me hizo arrugar Ni mierda Solo me dio Un golpe de azúcar Que no se lo recomiendo Ni menos A las 12 de la noche Voy a probar La hueá de verduras Huele a maruchán De verduras Seco Cuando Antes de echarle agua Huele a eso Esto es alto en calorías Y alto en grasa saturada Puta madre Vamos a hacer un Asamber De lo crujiente Que es ¿Saben qué? Al principio Saben de la mierda Como sin sabor Sin sal Sin nada Pero después Tienen como algo Adictivo Que lo va a subir Adictivo Solo saben A papa Pero Saben que es mi ¡Uh! ¡Traían ketchup! ¡Perros! ¡La gorda Capri Lo hizo de nuevo Con Con ¡Ah! Probé la hueá Sin lo esencial ¡Eso está tan rico, men! Que al principio Sabía tan a la mierda Es su fle de papa Con ketchup Ahora sí Lo importante, perros Voy a probar Producto Por producto Y voy a comenzar Probando Una bola de carne Y le voy a decir A qué sabe Mi bola de carne Me disculpan Permiso Mi bola de carne Beef ¿A qué sabe? Mira ¡Hola, verga! Me comí una bola recién ¿Y qué onda? ¿Estás buena? ¡Pruébala otra! ¿Vale? ¿Esa bola? Sí, sí, sí Pruébala Y dime a qué sabe Sí, lloré A vino de Bad Avengers ¿Lloraste? No, es muy feo esto Así como chocolate con frutilla, ¿no? Sí, no Voy a ir por las papas La bola de carne Sabían a chocolate con frutilla Uy, men Se ve súper real Se ve súper real Ahí va ¡Qué puta mierda sabe, men! Piña 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 Es como Que haya agarrado jugo de piña en polvo Y lo hice hecho así Ese es el sabor que tiene Piña Ok Voy a ir con el waflito Perdón El omelette Lo voy a morder Porque creo que no lo puedo partir acá Uy, el omelette La textura del omelette Es como babosa La textura del omelette Es babosa Entonces, para mí Me da Medio que impresiona esto Pero Ah, la puta mierda Man, es que está babosa Ay, que no sepa a piña Por favor Parece que sabe a piña Sabe a mierda Básicamente ¿Han probado mierda? Bueno Yo tampoco Pero sabe a mierda Voy a probar el shrimp Esta mierda que se supone que se fritó Es como de melón Es como melón Piña Puta mierda Que le ponen piña Esta mierda Me cae el sabor de la piña Falsa Ok Y ahora el arroz Les voy a Bueno Voy a sacarle sus banderas Tan bonitas Que me quedaron La textura de esto Es tan seco Que es como meterse un algodón A la boca Y masticar algodón Me divertí ¡No! ¡No me divertí! Y estaba bien mierda Yo creo que hayan visto esto en un video No se compren esto Porque me costó 4 mil pesos Más de 8 dólares Bueno Espero les haya gustado el video Lo pasé súper bien Me divertí muchísimo Haciendo cosas nuevas Con ustedes Mis amores Tan lindos Que son Me encanta hacer estas cosas Gastar mi ¡DINERO! En estas cosas Me encanta Lo paso Muy bien Espero que me haya pasado Increíble también Junto a mí Porque yo insisto Me divertí Obvio lo vuelvo a hacer Una y otra Y otra Y mil veces más No se olviden De visitar mis directos Porque es donde Aquí ven todo el proceso Ustedes solamente ven La edición Del mago Rafik Que vuelve Mierda De 4 horas Simplemente De 10 minutos 20 30 Y mis directos son Twitch.tv Slash Caprimint Y nonolive.com Slash Room Slash 1343 75 Para que me visiten Mis redes sociales También Soy muy activa Y no se olviden De darle suscripción Y like Y toda la hueá Porque en serio Ser youtuber Es muy difícil Muy difícil Entre casi que El mundo de las drogas Siendo youtuber Pero bueno Le mando un beso Y nos vemos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil